Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Belén, esto es todo lo que leo y hoy os traigo las adquisiciones de mi día de San Jordi. Bueno ya ha pasado el día de San Jordi, fue un día un poquito nublado, un poquito pasado por agua, pero no estuvo nada mal, yo lo pasé en casa, no salí y por lo tanto mis compras las hice por internet, pero no faltan, eso lo tengo clarísimo y os voy a enseñar los libros que han entrado en casa para este día de San Jordi. Han sido cinco libros, no ha estado mal y dos, bueno tres, que le he regalado a mi marido. Bueno teóricamente son solo dos, o sea yo cada año le cojo dos libros a mi marido, pero este año nos hemos encontrado con una grata sorpresa y es que sus alumnos, bueno nos han traído un libro y una rosa, la rosa me la han regalado a mí y a él le han regalado un libro. Voy a empezar por este porque ha sido una sorpresa total, este sí que no lo esperábamos y este es el último de Camila Lackberg y el mentalista Henrik Fixeus, un caso apasionante en el que en ningún momento decae la tensión. ¡Fantástico! Atrévete a descubrir la verdad. Bueno Camila Lackberg, yo la conozco por su serie de Phil Jacka y es una autora que me gusta bastante, pero no la he continuado, no he continuado con esa serie, leí los primeros y os voy a leer un poquito de qué va la sinopsis, la edición, bueno este libro es de Editorial Planeta, las ediciones de Planeta suelen ser bastante, suelen estar bastante bien, no nos podemos quejar de ellas. Y os voy a leer un poquito la sinopsis de qué va. Pone, en un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de forma macabra, atravesada por múltiples espadas dentro de una caja. La agente de policía Mina Daviri, reservada y metódica, forma parte del equipo especial de investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas las posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Balder, para que los ayude a detectar los indicios que podrían conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo. Puede estar muy, muy bien. Pues bueno, esta ha sido la sorpresa de este año, este sí que no lo esperábamos y con muchas ganas de leerlo. Ahora os voy a traer uno que este sí que lo tenía yo fichado hace tiempo y me hacía mucha ilusión regalárselo a mi marido y os diré por qué. Se trata de este, de Dolly Parton y James Patterson, Corre Rose Corre. Yo os he comentado muchas veces que nos gusta muchísimo la música country y tenemos un programa de música country en la radio local de aquí de Torredembarra desde hace ya 10 años o algo más, ya he perdido la cuenta. Y bueno, Dolly Parton evidentemente nos gusta mucho y este libro me ha llamado muchísimo la atención, primero porque todo el mundo conoce a James Patterson, es un escritor muy prolífico y muy conocido de novela de suspense y novela negra y en este caso es sobre una chica, una cantante de country y ocurre en Nashville. Entonces claro, todo lo que es la parte de información y todo lo que, todo el ambiente y todo lo que se envuelve y todo lo que rodea el tema de la música country, pues supongo que esta es la parte que ha puesto Dolly Parton y la verdad es que puede estar súper, súper, súper bien. Pone una promesa de la música, una cantante a la fuga. Os voy a leer un poquito de qué va, este también es de Planeta, no, este pone Contraluz y tenemos, aquí podemos ver a James Patterson con Dolly Parton. La edición también está súper bien, es en tapadura y bueno, está por una parte está bien porque no pone mucha cosa de la sinopsis en lo que es la contraportada, solamente pone descubrir el futuro, enterrar el pasado, ella es una promesa de la música que canta sobre la dura vida que ha dejado atrás y está huyendo, llega a Nashville para reclamar su destino y en Nashville la oscuridad de la que ha escapado podría encontrarla y destruirla, o sea, solamente con esto pues ya nos está bien para acercarnos a la novela. Os voy a leer un poquito la sinopsis, la sinopsis la tenemos que coger de aquí, de la cubierta. Pone Annie Lee Case acaba de llegar a Nashville persiguiendo un gran sueño. Decidida a triunfar como cantante y compositora, consigue que la dejen actuar en el escenario del Catspouse Saloon y una noche descubre que Rutana Ryder, la reina del country, está entre el público y quiere conocerla. Rutana está a punto de ofrecerle la oportunidad de su vida, grabar su álbum de debut con una compañía de discos muy conocida. Annie Lee cree que su sueño está a punto de hacerse realidad, sin embargo, sobre su brillante futuro se cierne la amenaza de un oscuro pasado, de un secreto que puede destruirla. O sea que puede estar muy bien, aquí lo tenéis. Voy a ponerlo aquí y el segundo libro que yo le he regalado a mi marido es uno que me ha hecho mucha ilusión porque está ambientado aquí en Tarragona. Ahora os lo voy a enseñar. Es este de aquí. Este le tengo yo muchísimas ganas con la excusa, claro, se lo he regalado a mi marido porque así lo tengo yo también. El proyecto Escipión de Roberto Villarreal. Le tengo muchas muchas ganas porque está ambientado aquí en Tarragona. Dos mil años después resucita el legado más oscuro de la Roma imperial. Es de Roca. Este es Roberto Villarreal, que es periodista. Creo que tiene más novelas así históricas publicadas. Editorial Roca, más o menos las ediciones supongo que sabéis cómo son. Son así, tapa blanda, están muy bien. Os leo un poco la sinopsis para que veáis un poquito por qué me interesa tanto leerlo. Néstor Azcona, joven aprendiz de policía local en un pueblo costero de Tarragona por enchufe familiar y sin ninguna vocación, descubre durante su ronda nocturna un brutal asesinato en la antigua villa romana del Smuns. O sea, en mi casa, vamos. La víctima ha sido decapitada y la cabeza enterrada entre las vísceras de un animal. El extraño ritual resulta todavía más desconcertante cuando sólo unos días después un cuerpo sin cabeza aparece crucificado en el circo de Tarragona. Las dos escenografías, minuciosamente cuidadas, conducen a la identificación de un mismo cadáver. Se trata de un peligroso ex convicto, delincuente sexual aparentemente reinsertado. Mientras los investigadores de élite de los Mossos de Escuadra sospechan de una guerra abierta entre mafias, Néstor comienza a ver indicios de la posible implicación en los hechos de algunos miembros de la Legión Novena Hispana, un grupo profesional de reconstrucción histórica que revive en el siglo XXI la época dorada del ejército de la Roma Imperial. Puede estar muy bien y eso de que esté ambientado aquí, sobre todo, encuentran el cadáver aquí en los Moons, que lo tengo aquí al ladito de casa, es que me llamaba muchísimo muchísimo la atención. No sé cómo estará. Si está bien, seguramente leeré más cosas de este hombre, de Roberto Villarreal, pero lo que me llama la atención es eso, que esté ambientado aquí, en Tarragona y lo que son las poblaciones de alrededor. Y ya os diré, ya os diré qué tal está. Pero bueno, aquí los tres libros, estos son los dos que le he cogido a mi marido, el de Corre Rose Corre el Proyecto Escipión y bueno, este se lo han regalado sus alumnos, el último de Camila Lackberg. O sea, que pueden estar súper, súper bien los tres. Bueno, es como si fueran míos, lo entendéis, ¿no? Voy a seguir ahora con los libros que he adquirido yo para San Jordi, que bueno, son regalo de mi marido, evidentemente. Él dice tú, escoge lo que quieras, que yo te los compro. Es una maravilla de hombre. Algunos ya los conoceréis un poquito, al menos lo que es la cubierta, porque os hice un vídeo de los libros a los que yo les tenía echado el ojillo para este San Jordi y evidentemente han caído unos cuantos de estos. Lo que pasa es que no he cogido ninguna de las continuaciones, sino que me he limitado a coger las novedades que me interesaban. Os voy a enseñar el primero de todos es este. Es Ravens, de Cass Morgan y Daniel Page. Estos son de lo que son Dark Academy, de estos de escuelas oscuras. Y este creo que va de brujas. Ahora os leo la sinopsis de qué va. Este es de la editorial Crossbooks, es de tapa blanda, con solapas y bueno, está bastante bien. Y os voy a leer un poco la sinopsis. Las Ravens harán lo que sea para que su oscuro secreto no salga a la luz. O sea que las Ravens deben ser pues este grupo de brujas que os decía. Kappa Ro Nu no es una sororidad cualquiera. Sus fiestas y eventos son los más exclusivos e increíbles de todo Westerly College. A simple vista, las Ravens, como se hacen llamar, son las típicas chicas populares del colegio. Pero el velo de la vida universitaria esconde un secreto ancestral. En realidad son un aquelarre. O sea que sí, son brujas, ¿vale? Scarlett Winter siempre ha sabido que es una bruja y está decidida a ser la próxima presidenta de Kappa Ro Nu, como lo fueron su madre y su hermana. Su plan está en marcha, pero si su doloroso pasado sale a la luz, toda su vida podría desmoronarse. Por otro lado, Vivi Devereaux no tiene ni idea de que es una bruja y tampoco ha vivido en un mismo lugar el tiempo suficiente como para hacer amigos. Por eso, cuando las Ravens la invitan a formar parte de su hermandad, hará lo que sea por ser aceptada. Su único obstáculo es Scarlett, que no cree que tenga lo necesario para ser una de ellas. Vale, no sigo leyendo. Me recuerda muchísimo, no sé si habéis visto la película de Jóvenes y Brujas, que, bueno, son un grupo de chicas que les gusta el tema de la brujería y la hechicería y todo esto, y hacen como su pequeño aquelarre. Y luego está la chica que llega nueva, que realmente es una bruja, pero no lo sabe o tiene los poderes ocultos o no lo recuerdo bien bien, porque es una película que tiene ya muchos años, pero me la recuerda bastante. No sé por qué. Pero bueno, puede estar muy bien. Y este es mi primer libro, el de Ravens. Le tengo muchas ganas, pero a ver cuándo lo podemos coger, porque siempre nos pasa lo mismo. Este sí que es novedad, novedad, y está circulando mucho por las redes. No sé si lo habéis visto. El de los seis de Atlas, de Olive Blake. También es Dark Academy y le tengo unas ganas terribles. El conocimiento es muerte. Con eso os lo digo todo. Este es de Umbriel. En la contraportada tampoco pone nada. Secretos, traición, seducción, poder. Bienvenido a la sociedad alejandrina. Y para leer la sinopsis es... Tapa blanda. Para leer la sinopsis... Bueno, tiene algún dibujito por aquí. No sé si os habéis fijado. La verdad es que estas ediciones no están nada mal. Aquí vemos Nico. No sé si Nico será este. Pero vemos que tiene ilustraciones. O sea que muy chulo. No lo sabía que tenía ilustraciones. A ver, espacio. Aquí tenemos otra ilustración. Y pone Libby. O sea, no creo que este sea Libby. Pero mira, qué chulo. ¿Lo habéis visto? Os leo un poquito la sinopsis también porque este me llamó muchísimo la atención. Pone, cada década se eligen los seis magos más extraordinarios para que compitan por una plaza en la sociedad alejandrina. La sociedad secreta más importante del mundo. O sea, Raven será de brujas y este es de magos. O sea que me encanta, me encanta. Yo todo lo que sean brujas y magos ya sabéis que me derrito. Los seleccionados disfrutarán de una vida de poder y prestigio que superará sus sueños más salvajes. Pero, ¿a qué precio? Cada uno de los seis reclutados tiene sus motivos para aceptar la imprecisa invitación de la sociedad. Aunque tengan que intimar más de lo que hubieran imaginado con sus enemigos más peligrosos o sufrir una traición imperdonable de sus mejores aliados, lucharán con uñas y dientes por el derecho a unirse a las filas de los alejandrinos. Aunque pongan su vida en peligro para lograrlo. Puede estar muy muy bien. Esto sí que es inicio de una serie. El de Ravens no sé si será autoconclusivo, no tengo ni idea. Pero este sí que es el inicio de una serie. Ahora os voy a enseñar este que parece, no sé si será el más juvenil de todos. Bueno, lleva la típica fajita que pone Garnix, es gran referencia mundial de la fantasía juvenil. Este es mi tipo de cuento favorito, uno en el que la magia y lo real conviven como las páginas de un libro. Una lectura deliciosa. Garnix es indiscutible maestro de la fantasía juvenil. Todo esto dicho por Sarah Jane Maas, Victoria Schwab y Leigh Bardugo. Son tres autoras que me encantan, o sea, ¿qué más puedo pedir? El clan de los libreros magos. El título se las trae, pero es que mirad la frase publicitaria. Licencia para matar y vender libros. Genial, me ha ganado. Me ha ganado con esta frase. Este es Garnix. Para que lo veáis, tengo pendiente también el de magia angelical, que por lo que tengo entendido está muy bien. Tapa blanda. ¿Veis? Este de aquí, el de magia angelical, lo tengo pendiente. Una novela que lo tiene todo, fantasía pura como la que hacía mucho que no leía. A ver si lo cojo. Es que es lo que decíamos, que tenemos muchos libros, poco tiempo y nos gustaría leerlos todos. Voy a quitar la fajita que me molesta para leeros la sinopsis. En el año 1983, en un Londres ligeramente alternativo, me encanta, Susan Arkshaw busca a su padre, al que nunca conoció. Quizás un tal Frank Tringley, jefe de una mafia, hubiera podido ayudarla, pero Susan no tiene tiempo para averiguarlo cuando lo encuentra, pues el pinchazo de un alfiler plateado lo convierte en polvo ante la mirada de Merlin, un joven y atractivo librero zurdo. Los zurdos son los encargados de la acción, mientras que los libreros diestros son los intelectuales. Juntos conforman una extensa familia de seres mágicos que vigilan el mítico y legendario viejo mundo en su colisión con el mundo moderno. Además, se encargan de una cadena de misteriosas librerías. Me encanta. La búsqueda del padre de Susan comienza siguiendo la pista de unos apellidos que su madre posiblemente recordó o escribió mal. Un ticket de una sala de lectura y una pitillera de plata grabada con algo que podría ser un escudo de armas. No os leo nada más, no os leo nada más, no vayamos a hacer algo de spoilers, pero como veis tiene muy buena pinta. Es un libro bastante juvenil, pero yo seguro que lo disfruto un montón. Y ya os digo, esto, lo de licencia para matar y vender libros, es que me ha matado. ¡Me ha matado! Vale, el siguiente libro que os quiero enseñar no es novedad, ya salió hace tiempo, pero es que le tenía echado el ojo. Lo descubrí hace relativamente poco. No sé cómo se me había escapado este libro y bueno, he aprovechado y lo he pedido ahora para San Jordi. Y la verdad, bueno, sabéis la debilidad que tengo yo por los detectives sobrenaturales, porque me gusta la fantasía y me gustan los detectives. Entonces, si es un detective y es sobrenatural, me tiene ganada. Se trata de este libro de Colmena Ediciones. El título os lo dice todo, Carter y Lovecraft. No sé cómo a mí se me ha podido pasar este título, Jonathan L. Howard, porque además es de estos detectives sobrenaturales que a mí me encantan. Pone, todo detective tiene sus demonios. ¿Os leo un poco la sinopsis? Pone, el legado de una de las mentes más retorcidas y brillantes de todos los tiempos adopta una nueva forma para el siglo XXI. Daniel Carter solía trabajar como detective de homicidios, pero su último caso, La caza de un asesino en serie, tuvo un final tan extraño y desolador que decidió abandonar el cuerpo de policía y establecerse por su cuenta como investigador privado. Sin embargo, su deseo de una vida tranquila, alejada de lo extraordinario y lo inexplicable, parece no querer cumplirse. En primer lugar, hereda una librería en Providence de alguien de quien jamás había oído hablar. Y allí conoce a una librera exasperada que no quiere soportar a un nuevo jefe. Ella es Emily Lovecraft, la última descendiente conocida de H.P. Lovecraft, el escritor que contó las historias de los antiguos y los dioses primigenios, criaturas y entidades más allá de la comprensión humana. Después, varias personas empiezan a morir de formas imposibles. Y aunque Carter no quiere involucrarse, ha empezado a sospechar que alguien sí quiere que lo haga. Cuando Carter comienza a investigar, obligado por las circunstancias, descubre que el legado de H.P. Lovecraft va más allá de la ficción, que sus relatos contenían claves, mensajes secretos y algo absolutamente inesperado y abominable. La verdad de este mundo. No me digáis, no me digáis que no tiene buena pinta. Además pone, Warner Bros. ha adquirido los derechos para adaptar Carter y Lovecraft a serie de televisión. No sé si ya lo habrán hecho porque este libro es del 2015, o sea, no os penséis que es que es nuevo, ¿no? Entonces no sé si esta serie existirá ya o no, pero la verdad es que el libro tiene una pinta excelente. Creo que es una biología, si no tengo mal entendido. Así que bueno, ya sabéis. Está en mi lista de súper imprescindibles de leer ya inmediatamente o me va a dar un soponcio. Sigamos. Bueno, y ahora para terminar os quiero enseñar el único libro que no es de fantasía, pero es un libro que ya le tenía echado el ojillo y ha sido verlo y no me he podido contener. Es este. El de Aventuras de un médico rural en Irlanda. Cuando vi este libro por primera vez, no pude evitar acordarme de la serie de televisión aquella de Doctor en Alaska, que es aquel médico que va a vivir a Alaska y se encuentra con todo el contraste de cultura de lo que él conoce a cómo lleva la vida un pueblo tan apartado como es el pueblecito de Alaska donde él va a vivir y donde es médico en ese momento. Es una serie que me gusta mucho. Y cuando vi este, Aventuras de un médico rural en Irlanda, es que me acordé, me acordé de este hombre. Y claro, es un médico joven que se va a la Irlanda rural y bueno, pues ahí le puede pasar cantidad de cosas súper chulas. La verdad es que le tengo muchísimas ganas. Sé completamente diferente a lo que yo estoy habituada a leer, pero me gustan estas historias cosy. Además, el autor, que es este señor, es Patrick Taylor, es doctor, nació en Bangor, en Irlanda del Norte, y se formó en medicina en el Ulster. En sus inicios, realizó prácticas como médico rural en una aldea como la Imaginaria, Bali Buckelbo, más o menos, hasta que se especializó en ginecología y obstetricia. Tras vivir los dos primeros años del conflicto irlandés en Belfast, emigró junto a su familia a Canadá, donde desarrolló su carrera como médico investigador y docente en el campo de la fertilidad. Su trabajo ha merecido tres premios, entre ellos el reconocimiento vitalicio a la excelencia de la Sociedad Canadiense de Andrología y Fertilidad. A ver, es un médico, estuvo en una aldea rural, y supongo que son anécdotas o curiosidades que él tiene de estos años en los que estuvo como médico en este pueblo rural. ¿Veis? Aquí pone sus columnas humorísticas sobre la profesión médica, que comenzaron a publicarse en 1991 en la prensa médica, con gran éxito acabarían por materializarse en las novelas del doctor Barry Laverty en Bali Buckelboon. O sea, que son cosas, anécdotas que a él le han ido pasando. Os leo un poquito la sinopsis. Bueno, esto es de Ediciones, Ediciones El Viento. Es una editorial que no tenía ni idea yo de que existía. Es que hay tantísimos editoriales que, bueno, alucinaríamos. Tapa blanda, como veis, está súper bien. Y ahora os leo un poquito la sinopsis de que va. El joven Barry Laverty, con su flamante título de médico bajo el brazo, se incorpora en la aldea Bali Buckelboon, en el Ulster, a su primer destino, la consulta del doctor Fingal Flaherty O'Reilly, un veterano grandullón que en su juventud había servido como médico de la armada y practicado el boxeo y que ejerce la medicina de una manera poco ortodoxa. El pueblo está habitado por una galería de personajes peculiares que irán desfilando por la consulta con sus problemas de salud, pero también acarreando sus locuras y sus circunstancias. Es que me recuerda muchísimo a doctor en Alaska, de verdad. Entre tanto, ambos médicos son atendidos por la señora Kincaid, que se ocupa de la casa y mantiene con amabilidad y con firmeza el orden en la vida de ambos solteros. Y mientras tanto, las dudas del doctor Laverty sobre su vocación se van poco a poco despejando. Esta divertida historia que nos trae aires de El hombre tranquilo de John Ford, del diario irlandés de Heinrich Boll o de todas las criaturas grandes y pequeñas de James Herriot marca el inicio de una famosísima serie de novelas que llevan vendidos más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo. Bueno, no sé la cantidad de novelas que son. Yo sé que hay publicadas dos. Esta es la primera y luego sé que hay una segunda publicada. No sé si traerán más o no. Yo sí me gusta mucho, igual me compraré el segundo, pero más que nada me comía muchísimo la curiosidad porque ya os digo que me acordaba muchísimo de Doctor en Alaska. Me gustaba mucho aquella serie y me come, me come muchísimo la curiosidad. Y bien, pues hasta aquí todos los libros que he traído para San Jordi. Como veis, son unos cuantos. Y nada más por el momento. Solamente espero que vosotros hayáis tenido un día de San Jordi maravilloso, que lo hayáis podido disfrutar, que hayáis tenido muchísimas buenas compras y que las disfrutéis. Y que sigáis disfrutando de esta semana fantástica, que tengáis lecturas estupendas y nos veremos en siguientes vídeos. Un abrazo.